Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Ten peor coche que tu vecino. Comencemos. Capítulo 1, Preahorra. El hábito que cambiará tu vida. En este capítulo. El autor nos explica el concepto de preahorro, que consiste en ahorrar una parte de nuestros ingresos antes de gastarlos. El preahorro nos permite crear un fondo de emergencia, invertir en activos que generen ingresos pasivos y reducir nuestra dependencia del trabajo. El autor recomienda preahorrar al menos el 10% de nuestros ingresos, y aumentar ese porcentaje gradualmente hasta llegar al 50% o más. El preahorro es el primer paso para alcanzar la libertad financiera. Capítulo 2, Ahorra tus subidas de sueldo. En este capítulo. El autor nos advierte del peligro de aumentar nuestro nivel de vida cada vez que recibimos una subida de sueldo. Este comportamiento nos lleva a gastar más de lo que ganamos, a endeudarnos y a depender de nuestro trabajo para mantener nuestro estilo de vida. El autor nos propone ahorrar el 100% de nuestras subidas de sueldo, y destinarlas a preahorrar, invertir o amortizar deudas. De esta forma, podremos aumentar nuestro patrimonio sin renunciar a nuestro nivel de vida actual. Capítulo 3, No te endeudes innecesariamente. En este capítulo. El autor nos explica la diferencia entre el endeudamiento bueno y el endeudamiento malo. El endeudamiento bueno es aquel que nos permite adquirir activos que generan ingresos, como una vivienda que alquilamos o un negocio que creamos. El endeudamiento malo es aquel que nos obliga a pagar intereses por consumir bienes o servicios que no nos aportan valor, como un coche nuevo o unas vacaciones de lujo. El autor nos recomienda evitar el endeudamiento malo, y usar el endeudamiento bueno con prudencia y criterio. Capítulo 4, Genera ingresos pasivos. En este capítulo. El autor nos habla de los ingresos pasivos, que son aquellos que no dependen de nuestro tiempo ni de nuestro trabajo. Los ingresos pasivos nos permiten ganar dinero mientras dormimos, viajamos o disfrutamos de nuestro tiempo libre. El autor nos da algunos ejemplos de fuentes de ingresos pasivos, como los dividendos de las acciones, los intereses de los bonos, los alquileres de los inmuebles, los royalties de los libros o las comisiones de las ventas en línea. El autor nos anima a generar ingresos pasivos, y a reinvertirlos para crear un efecto bola de nieve. Capítulo 5, Ten peor coche que tu vecino. En este capítulo. El autor nos cuenta la historia de cómo cambió su coche de lujo por uno más modesto, y cómo eso le ayudó a mejorar su salud financiera y su felicidad. El autor nos explica que el coche es uno de los gastos más importantes que tenemos, y que muchas veces lo compramos por motivos emocionales o sociales, sin tener en cuenta el coste real que supone. El autor nos propone tener un coche que cumpla con nuestras necesidades, y no con nuestras expectativas. De esta forma, podremos ahorrar dinero, tiempo y estrés, y destinarlo a cosas que nos hagan más felices. Capítulo 6, Invierte tu dinero de forma inteligente. En este capítulo. El autor nos enseña los principios básicos de la inversión, y nos recomienda diversificar nuestro dinero en diferentes tipos de activos, como la renta fija, la renta variable, los fondos de inversión, los planes de pensiones o el oro. El autor nos explica las ventajas y los riesgos de cada uno, y nos da algunos consejos para elegir los más adecuados según nuestro perfil y nuestros objetivos. El autor también nos advierte de los peligros de dejarnos influir por las modas, las emociones o los consejos de terceros a la hora de invertir, y nos anima a formarnos y a informarnos antes de tomar cualquier decisión. Capítulo 7, Crea tu propio plan financiero. En este capítulo. El autor nos propone crear un plan financiero personalizado que nos ayude a alcanzar la libertad financiera. El plan financiero consiste en definir nuestra situación actual, nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestro patrimonio, nuestro nivel de ahorro y nuestro nivel de endeudamiento. A partir de ahí, debemos establecer nuestros objetivos a corto, medio y largo plazo, y las acciones que vamos a realizar para conseguirlos. El autor nos ofrece una serie de herramientas y ejemplos para facilitarnos la elaboración de nuestro plan financiero. Capítulo 8, Aumenta tu valor profesional. En este capítulo. El autor nos habla de la importancia de mejorar nuestras habilidades y competencias profesionales, para aumentar nuestro valor en el mercado laboral y generar más ingresos. El autor nos sugiere que nos especialicemos en un área de conocimiento, que nos actualicemos constantemente, que nos formemos en idiomas, que ampliemos nuestra red de contactos, que busquemos oportunidades de crecimiento y que nos adaptemos a los cambios. El autor también nos anima a emprender nuestro propio negocio, si tenemos una idea innovadora y viable, y nos da algunas claves para hacerlo con éxito. Capítulo 9, Disfruta de tu libertad financiera. En este capítulo. El autor nos invita a disfrutar de los beneficios de haber alcanzado la libertad financiera, que se resume en tener más tiempo libre para hacer lo que nos gusta. El autor nos propone que aprovechemos nuestro tiempo para viajar, aprender, ayudar, compartir, crear, divertirnos y ser felices. El autor también nos recuerda que la libertad financiera no es un fin en sí mismo, sino un medio para vivir la vida que queremos, y que debemos seguir cuidando de nuestras finanzas personales para mantenerla y mejorarla. Capítulo 10, Conclusión. En este capítulo. El autor hace un repaso de las principales ideas y lecciones que ha compartido a lo largo del libro, y nos anima a ponerlas en práctica. El autor nos asegura que si seguimos sus consejos, podremos mejorar nuestra salud financiera, aumentar nuestro patrimonio, generar más ingresos pasivos, reducir nuestra dependencia del trabajo y disfrutar de más libertad y felicidad. El autor también nos agradece nuestra lectura y nos desea lo mejor en nuestro camino hacia la libertad financiera. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, puedes encontrar un apartado en mi linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí puedes ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.